Ahora empieza la partida, el Santana se ha unido club Seguro, vamos, empiezamos que claro Pero los babas, ya voy de Gabri Son típicos también ¿Qué te acaba? Gracias ¡Eh, eh! ¿Nos vimos? Nos vimos Joder, tío Joder, odio caerme aquí abajo, tío ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Joder! 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 No, de ahí, que me vieron y todo ¡Moco tendido! ¡Ahí está! ¡Joss! ¡Dentro! ¿Qué es el altar? ¿Para el altar? ¿Para el altar tuyo? Ah bueno No, hombre, yo Con calma Eso ¿Qué es este tío, hermano? No me jodas Ya que me caí Joder Voy a subirlo Ahora Ahí está, ahí está Bueno, la roca y yo ¿Sabes lo que viene ahora, no, Darío? Huele un poco ¿Eh? Sí, sí, sí Ahí está, Gipbo, ahí está Estaba claro que no lo íbamos a salvar Hombre, Olia Qué buena intuición tiene El gato va a haber cinco coronas La parte de abajo No, la parte de arriba La parte de abajo, otra cinco Acá te ha sido lo mismo que yo No No No, no mete Sí También Corte y tres voy Un poquito Un poquito, sí, un poquito Este hombre Dios, va a otro nivel Ahí está ¿Está otra? Ahí está Justo fui a mirar Y venga Ahora mismo creo que pierdo Yo también Ahí está, siempre Haciendo la táctica de Pierdo pero después paso Sí, pero si es que Darío va más adelante aquí Yo perdí el monotorio Yo, pero ¿cuántas patas de aquí? ¿Y te lo das cuenta? Yo, hasta justo, el Nino El Nino El 41 No, no, no quedé yo El eliminado 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 El la meta El la meta Entro, entro, creo yo No, perdí El la meta Ahí está Ahí está Bueno, ahí manó con los hanks Hacer el teletransporte Alá, me da la última Ya, sí, maestra Qué suerte, el último El último El penúltimo Qué suerte Es lo que hay, ¿tienes los hanks? No pasa nada Ahora una de Gibbo Voy para afuera y ya está ¿Era? Ahí está Cuando quedaron 12 segundos Enhorabuena Un más auto, hombre Ah, enhorabuena Un aplauso Pero me da que nada Se fue a comer a su familia entera Porque eso hay que ir Ya Al la puta Qué suerte Qué suerte Lo de Iman Ah, pero ya Vamos a quitar El latino Tavares 7, ¿qué? Ay, en el 31 Ay, no me eliminaron Hijo puta Ay, yo si se bugueó Cabrón Mira, aún tú es muerto Sí, 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 sí O aquí Wow Yo sé que hay unos cuantos hanks No, cabrón, porque pensaba que eran esos Ese es aquí Algo que hay Algo que hay Yo Miren, y me haces más por culo No, va, llega, va, llega Miren ¿Cómo llegué, hermano? ¿Llegarás? ¿Sí? Ah, pero te he eliminado Menos mal que no he ganado una Mi chaval, este esta muerte deliciosa en inglesa esta deliciosa hubiera sido maravilloso hubiera estado en español ahora en inglesa es I love you, my wife my friend no, eso no se sabe lo que my wife sí o my wife o a my children jajajaja 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 yo mira donde va a irme mira donde va a irme voy a ganar ya, esta jugando otra vez jajajajaja yo creo que pierde darío, se que me tienes estima pero tampoco que se cae, se cae eso pierdo, pierdo, pierdo me entra en el 22 podemos decir F darío 38 eh que me caigo me caí jajajaja y encima pone no te caiga jajajajaja darío caete darío caete ahí esta darío no puede faltar la agarradita se va a hacer gase 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 agarr bless ingeto no, na, na no sé me agarró el tío, cabrón, justo antes de saltar con qué botón se le vista? yo creo que es un echar apretado con el start saltón, saltón, vertical, cabrón mire, mire, empezar a estar agarrándome vamos, por agarrarme, espabilado mira, mira, mira va levitando mira, mira mire tú, que se hace el gesto de la bbba, bulería, oye, ¿eh? no se puede competir otra vez el Michael Jerson de Fall Guys le llama vamos a temar iba a salir uno volando, ¿eh? si llegará poco se habla que Ima va a perder ¿cuántas pistolas tiene ya, Emma? 120 por lo menos a 23 al final me voy a comer a todo tu hogar por fin de año jajajaja ¿y tu tía la de fin de año? jajajaja que le dije que tenía unos ojos bonitos 25 es la flor de la vida jajajaja y Manolo le dice 50 años y dice que esta es la flor de la vida, ¿verdad? y en grande hacía negra jajajaja Dario, cállate, cabrón jajajaja jajajaja ojo, ojo que está, ni la chupo, ni la chupo jajajaja el cara dice, Dario, cállate, no voy a ser que te triga, me escuche vía satélite jajajaja jajajaja jajajajajajaja jajajajaja casi a lo primero Dios, gracias Ima jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jaja, yo lo preferí a la esquina, tío Ando mire, en la que Darío siempre me agarra o agarra a Gabri y se cae Hijo puta Darío, yo no soy el superhéroe de IMAX Ya, ya, ya Hacemos la poquine aquí Adiós, adiós, es que es bobo porque a ver Y se cayó Darío Claro, para agarrarme Tirate los hacks y ganan tus armas si pudo Siii Mira, lo he hecho en las últimas 43 victorias En el Kaia, no, en el Kaia no la que tú me hiciste, agarraron Mira, gracias Gabri ¿La qué? Que yo que contigo me salvé No te estoy escuchando nada, Darío Montaña, majareta Bueno, por la 44 de IMAX Si, bueno, somos 12 personas Bueno, salgo en primera fila así que hay posibilidad A reírme lo que hace Gabri o de ahí no para ver cómo ganan Ay, como se pido la pelota Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Bueno, IMAX primero De hecho, eso no es raro eso No, adelanto a la gente todo rápido Y siii Ya no IMAX Ah, salte muy pronto IMAX en la puta Tómalo aeee Ojo Ojo, no Y me ha adelantado todo rápido No sé como al día que me ha apretado mi alrededor Pesado